Dile hola a la nueva era de la energía. En Celsia generamos y transmitimos energía eficiente para que sigas disfrutando todo lo que quieres. Celsia, la energía que quieres. La tasa representativa del mercado para mañana será de 3.430 pesos con 28 centavos. El precio del euro es de 3.785 pesos con 29 centavos. El barril del petróleo WTI se cotizó en 52 dólares con 83 centavos. El precio total de la carga de café de 125 kilogramos se paga en 828 mil pesos. El índice del precio del consumidor en el mes de septiembre de 2019 fue de 0,23% en el país, según cifras del DANE. Los sectores que estuvieron por encima del promedio nacional fueron educación con 0,90% y bebidas no alcohólicas con 0,46%. Cali es la ciudad del país en la que más se aumentaron los precios de productos y servicios de la canasta familiar en el mes de septiembre. El índice de precios al consumidor en la ciudad fue de un 0,44%.